Hola, este es el único video que vamos a tener en la lección 9 sobre morfología dentro del curso de procesamiento digital de imágenes. En esta lección vamos a ver fundamentos de morfología, vamos a repasar la representación de imágenes como conjuntos, vamos a ver operaciones básicas que vamos a hacer sobre los conjuntos, vamos a introducir el concepto de elementos estructurales y entonces con eso vamos a poder introducir los operadores morfológicos básicos, que son la dilatación-erosión, la apertura y la clausura y la transformación añadir o eliminar. Con algunas de estas operaciones vamos a nada más mencionar muy rápido algunos de los algoritmos más usuales morfológicos y luego todo esto que está aquí arriba lo vamos a hacer para imágenes binarias, por lo tanto vamos a extender en la última parte del video el concepto o los conceptos básicos morfológicos a imágenes en tonos de gris y con eso entonces ya vamos a poder generalizar todos los algoritmos simplemente habiendo reemplazado estos dos conceptos lo vamos a generalizar para imágenes en tonos de gris bien, repasando, recuerden que una de las representaciones de las imágenes es considerarlas como conjuntos de pixeles ok, entonces una imagen es un conjunto de pixeles tales que tienen una posición y una información de valor o información de contenido espectral o color o tonos de gris o lo que quieran, ok, las posiciones son tomadas de una rejilla regular que son los que delimitan el tamaño de la imagen y los colores o los colores o los colores espectrales de esta imagen van a estar dados por la representación funcional de la imagen de que este valor es una función de su posición, ok en particular en morfología vamos a tratar imágenes binarias, ok esto es que los valores espectrales C van a ser por un lado escalares o sea no son vectoriales como un color RGB sino simplemente escalares toman un único valor y ese valor puede ser o 0 o 1 ok, en ese sentido es que son imágenes binarias entonces la imagen cada píxel va a tener el valor o 0 o 1 eso nos permite simplificar un poco la notación de conjunto de las imágenes de la siguiente forma, una imagen binaria B la vamos a definir únicamente en términos de la posición ok entonces la imagen binaria va a ser el conjunto de posiciones tales que el valor del píxel en esa posición es 1 ok, dicho de otra forma, solo los píxeles que valen 1 son parte del conjunto aquellos píxeles cuyo valor es 0 los excluimos del conjunto de la imagen del conjunto que representa la imagen ok para las primeras operaciones, operadores y algoritmos que vamos a ver los resultados de esas operaciones, operadores, etc. van a producir también una imagen binaria ok, vamos a tener un caso excepcional pero en general cuando tengamos operadores morfológicos las salidas van a ser imágenes de este tipo bien, entonces las primeras operaciones básicas en realidad ya las vimos con bueno, en videos anteriores para ver operadores lineales como convulsión y esto el primer operador, perdón, la primera operación que queremos ver es la reflexión que vamos a denotar con este símbolo encima del conjunto entonces la reflexión B, yo lo voy a llamar a esto B techo o B reflejado la reflexión de B va a ser el conjunto de posiciones recuerden que estamos ahora con una notación de conjuntos donde solo vamos a considerar la posición del píxel y si está en el conjunto de esa posición es porque el valor del píxel es 1 de otra forma el valor del píxel sería 0 bien, entonces la reflexión de B va a ser el conjunto de posiciones tales que esa posición es la negación de un píxel que sí está en B entonces, si este es B por ejemplo, este píxel aquí tendría la coordenada 1, 1 entonces, en este, perdón, voy a usar los mismos colores para no causar problemas aquí, esta posición sería la posición 1, 1 y vean que esta posición en este otro lado si este es mi 0 entonces, este píxel que está aquí vamos a estar en la posición menos 1, menos 1 ok las dos imágenes aquí están compartiendo el mismo sistema coordenado solo para simplificar el ver que una es el espejo del otro ok, este píxel aquí tiene las coordenadas 2 2 en X y 1 en Y por lo tanto, tendrá que tener las coordenadas menos 2 en X y menos 1 en Y o sea, es este píxel etcétera, etcétera entonces, como ustedes verán esto es un reflejo completo en este eje ok sacó todas las coordenadas las dos coordenadas simplemente las negamos y obtenemos la reflexión la traslación es igual de sencillo simplemente la imagen trasladada en un vector Z va a ser igual al conjunto de posiciones C tales que C es las posiciones de los píxeles en la imagen original desplazados en el valor Z ok por ejemplo aquí este píxel vamos a volver a usar el mismo color este píxel está en la posición 0 en X 1 en Y entonces si lo trasladamos vamos a ver lo trasladamos con un vector Z igual a 2 en X y 1 en Y entonces obtendremos esta imagen que tenemos acá esta posición sería 0, 1, 2 y esta posición que tenemos aquí también es 2 el píxel este que está en 0, 1 le sumamos 2 al 0 nos da 2 le sumamos 1 al 1 quedamos en 2 y es exactamente la imagen pero simplemente traslada o sea estábamos aquí ahora simplemente trasladamos el píxel para acá y todos los píxeles van a sufrir exactamente esa traslación bien el complemento de B aquí es donde entra a funcionar la definición del X voy a devolverme aquí varias transparencias este X que tenemos acá es el dominio de definición la rejilla de definición del tamaño de la imagen en el complemento entra a funcionar y simplemente lo que vamos a decir es dentro de este dominio de la imagen el complemento de la imagen B va a ser el conjunto de píxeles que no están en B entonces si esto es B esto va a ser el complemento de B ok todos los píxeles que antes no estaban ahora sí están y los que sí estaban ya no están bien el último concepto fundamental que tenemos que repasar es el concepto de elementos estructurales los elementos estructurales son los duales en morfología de lo que en filtros lineales conocimos como máscaras o kernels o la point spread function la función de dispersión puntual eso es exactamente el equivalente en aquellos filtros lineales ahora los elementos estructurales en morfología de hecho en las bibliotecas y en el lenguaje cotidiano uno casi siempre se refiere a los elementos estructurales como igual la máscara o el kernel de la operación morfológica el nombre correcto es elementos estructurales vamos a utilizar la abreviatura doble E para hablar de elementos estructurales los elementos estructurales son igual imágenes binarias o sea vamos a tener una representación de conjunto donde solo los pixeles que tienen valor 1 están en el conjunto y los que tienen valor 0 no están en ese conjunto y con elementos estructurales vamos a aplicar con bastante frecuencia las operaciones que acabamos de ver de reflexión y de traslación ok en la implementación usualmente los vamos a representar igual como una matriz donde tenemos pixeles 0 a los pixeles que no están en el conjunto y pixeles 1 a los pixeles que si están en el conjunto y bueno vamos a marcar siempre quien es nuestra posición 00 por ejemplo aquí tenemos típicos elementos estructurales donde esto que está aquí es la posición 00 vean que estos dos kernels que tenemos aquí a este lado son simétricos pero no necesariamente perdón ya les hablé de kernel estos elementos estructurales son simétricos pero este otro elemento estructural que está por acá no es simétrico o sea cuando reflejemos este nos va a dar otro kernel que es exactamente el espejo de esta historia o sea esto que está aquí estamos aquí en menos 1 en x y 0 en y pues entonces vamos a estar de este lado en el reflejo en 1 y 0 etcétera etcétera bien vamos entonces a ver los operadores morfológicos básicos el primero que tenemos que ver es la erosión la erosión viene de precisamente el concepto que tenemos todos de erosión es desgastar una imagen ok y vamos a desgastar esa imagen con un elemento estructural ok la erosión la vamos a denotar con este menos encerrado en un círculo esto significa o se lee esta es la erosión de A con B o B erosionando a A ok y la vamos a definir como la erosión de A con B es el conjunto de posiciones Z tales que si yo traslado este elemento estructural en Z ese conjunto de pixeles trasladados están contenidos algunos de ellos por lo menos perdón más bien todos todos los elementos estructurales estos están contenidos en A ok vamos a a usar aquí una representación gráfica para ilustrar este concepto vamos a usar Inkscape para este ejemplo asumamos que esto que está aquí es nuestra imagen ok los pixeles que pertenecen a la imagen están marcados aquí con negro y los que no pertenecen a la imagen están marcados en blanco y vamos a asumir que este es nuestro elemento estructural ok entonces lo que hace la erosión es por ejemplo este pixel aquí en 1.1 no está en el resultado porque simplemente cuando yo traslado todos estos pixeles del elemento estructural a la posición de ese pixel ellos no son un subconjunto de estos otros ok por ejemplo cuando yo coloque esta máscara en esta posición que estaríamos en 4 en X y en 2 en Y ok en este caso si si ustedes ven el elemento estructural trasladado para acá todos los elementos se traslapan digamos o son los mismos que están en el conjunto o son un subconjunto del conjunto de la imagen entonces este pixel aquí en 2 perdón en 0,1,2 la posición 3 en X y en la posición 2 en Y este pixel si pertenece al resultado erosionado digamos en este caso en particular solo ese pixel va a ser resultado de la erosión porque todos los otros casos siempre nos queda un pixel del elemento estructural fuera no importa donde lo posicionemos ok la única posición donde quedamos adentro es ese este es el concepto de erosión bien otra forma de verlo es de que si yo traslado B y hago la intersección con el complemento de A eso me da el conjunto vacío ok ven que el complemento de A lo podemos llamar el fondo es todos los pixeles que no forman parte de la imagen entonces si yo traslado B y hago la intersección con A entonces no queda ningún pixel digamos encima del fondo la dilatación también dilatación con un elemento estructural la vamos a denotar con este símbolo de más encerrado en un círculo ok y la vamos a definir como la dilatación es el conjunto de posiciones tales que ahora vean que si yo reflejo el elemento estructural y lo traslado a esa posición y hago la intersección con A entonces me da algo que no sea el conjunto vacío ok ven que la dilatación su nombre lo dice lo que va a hacer es dilatar o expandir el objeto algo importante es que observen que aquí sí se refleja el elemento estructural mientras que en la erosión no se hace ok entonces vamos a ver aquí el ejemplo de la erosión si este es nuestro elemento estructural este es el elemento estructural reflejado ok entonces lo que vamos a hacer es aquí ver por ejemplo si yo coloco la máscara aquí la intersección me da vacía entonces ese este pixel no está en la dilatación lo mismo que este aquí en el borde este aquí en el borde tampoco se intersega con nadie este aquí tampoco entonces esos pixeles no están en la dilatación sin embargo con que yo coloque esto aquí ya hay dos pixeles del elemento estructural reflejado que se traslapan con la imagen y por tanto este pixel que está aquí marcado como el centro del elemento estructural ese pixel ya va a formar parte de la dilatación ok entonces vean que la dilatación así extiende bastante la imagen les voy a mostrar ya en una imagen real el efecto de la de la dilatación y de la erosión lo que vamos a ver ahora es el efecto de dilatar un delta dirac o sea un simple puntito blanco en el centro de una imagen por un por un elemento estructural de tamaño 7x7 que es octogonal ok vamos a ponerlos cada segundo estoy dilatando el resultado anterior entonces ustedes ven aquí como se va dilatando la imagen anterior por ese elemento estructural octogonal este tiene la característica de que el resultado sigue manteniendo la forma del digamos del elemento estructural puro simplemente porque empezamos con un delta dirac vamos a enseñarles el efecto de no puedo hacerlo con un delta dirac con la erosión porque si yo erosiono un delta dirac por supuesto que la imagen resultante va a ser el conjunto vacío pero entonces lo que voy a hacer es tomar la imagen de Elena y le voy aplicar un umbral de tal modo que todos los pixeles que estén para arriba de 128 les asigno el valor de 1 y para abajo de 128 el valor de 0 y así obtenemos entonces esta imagen de Elena bueno en este momento la estoy dilatando también con el mismo elemento estructural entonces ustedes ven ahí el efecto de dilatación y ahora lo que voy a hacer es erosionarla entonces con ese elemento estructural el efecto es el contrario cada vez se va desgastando más por decirlo así la imagen donde pasamos el elemento estructural que va borrando cada vez más pixeles por decirlo así bien los operadores de erosión y de dilatación son duales esto lo que quiere decir es lo siguiente si nosotros tomamos una imagen y la erosionamos con el con el elemento estructural B entonces bueno por decirlo así vamos a reducir la imagen si lo vemos desde la perspectiva del fondo lo que está haciendo el fondo es creciendo ok entonces lo que decimos es bueno esto se puede demostrar matemáticamente que si yo erosiono con el elemento estructural B y complemento eso es lo mismo que tomar el fondo que es el complemento de A y dilatarlo pero con B reflejado ok entonces también se va a cumplir que si yo dilato la imagen con un elemento estructural y complemento eso va a ser lo mismo que tomar el fondo y erosionarlo con el elemento estructural B reflejado ok en la mayoría de los casos cuando uno usa operadores morfológicos va a usar elementos estructurales simétricos o sea que su reflejo y su y la función sin reflejar o el elemento estructural sin reflejar son lo mismo entonces aquí obtenemos estas ecuaciones que tenemos aquí se pueden simplificar ok y simplemente tenemos que A erosionado con B complementado es lo mismo que el complemento de A erosionado con B perdón dilatado con B el mismo B ok o lo que es lo mismo si dilatamos A con B y lo complementamos eso es lo mismo que complementar A y erosionarlo con B ok simplemente le estamos quitando el operador de reflejo cuando los cuando se cumple que B es igual a B reflejado ok entonces la erosión de una imagen con B se obtiene dilatando el fondo de la imagen ok que sería el A complemento bien vamos a los primeros operadores compuestos que lo que vamos a hacer es combinar la erosión y la dilatación ok la apertura el nombre viene de que se abren cosas o sea si tenemos un pequeño agujero en una imagen la apertura lo va a abrir más la apertura se usa mucho cuando tenemos pequeños sismos delgados o pequeñas penínsulas o sea en una imagen binaria que tenemos pequeños ruidos de esta forma ok cuando abrimos estas cosas se van a eliminar ok eso es la eso es el operador de apertura ok la clausura por otro lado lo que va a hacer es cerrar pequeños agujeros que aparezcan por ahí como vamos a poder o como definimos estos operadores vamos primero con la apertura la apertura de A bueno también vamos a necesitar un elemento estructural B entonces la apertura de A va a ser denotada como A la apertura con B este símbolo este círculo sin rellenar es lo que vamos a usar como símbolo para la apertura entonces la apertura de A con B la vamos a calcular primero erosionamos y luego dilatamos con el mismo elemento estructural ok entonces la apertura va a tener las siguientes propiedades siempre que hagamos la apertura vamos a obtener un subconjunto de A ok o sea si yo hago la apertura de A lo que voy a obtener es un subconjunto de A o sea nunca voy a tener pixeles nuevos siempre voy a tener exactamente pixeles que ya estaban en A otros se van a desaparecer entonces voy a obtener un subconjunto de A se cumple que si C es un subconjunto de D digamos que C es un pedazo de la imagen D entonces si yo hago la apertura de C con B entonces eso va a ser también un subconjunto de hacerle la apertura de D con B ok y la apertura no es necesario hacerla varias veces si ustedes vieron en el ejemplo anterior yo estaba aplicando la erosión y la dilatación una y otra vez el resultado siempre es diferente en este caso si yo hago la apertura con B aplico la apertura con B una segunda vez ya este segundo término no tiene efecto o sea es lo mismo que simplemente aplicarle la apertura a A con B una única vez ok voy a mostrarles el efecto de la apertura también con con LENA con esa imagen de LENA digamos umbralizada segundo aquí está este es aplicándole a la a la imagen original la apertura ¿verdad? entonces vamos a ya aquí simplemente no se modifica más porque el programa este demostrativo que está en los ejemplos de la LTI simplemente aplica la apertura bueno aplica la operación que uno le diga varias veces y cuando ya la imagen es igual a la anterior ahí se detiene entonces esta ya es la imagen habéndole aplicado la apertura vamos a continuar entonces con la clausura la clausura con el elemento B vamos a denotarla ahora con este círculo relleno va a estar definida como primero dilatamos y después erosionamos ok entonces vean que al dilatar se rellena muchos agujeros y luego le quito por decirlo así lo que dilate pero ya agujeros que se desaparecieron ya cuando vuelvo a cuando vuelvo a erosionar ya ya no ocurre nada o sea se desaparecieron del todo entonces aquí ocurre lo contrario cuando yo hago la clausura esto va a ser una imagen que relleno agujeros entonces la imagen original va a ser ahora lo que es un subconjunto de la imagen no dilatada perdón esto es de la imagen cerrada digamos si c es un subconjunto de d entonces la clausura de c con b va a ser a su vez un subconjunto de d con b ok y es al igual que con la apertura yo solo puedo aplicar esta operación una vez o sea si la aplico ya más veces ya no tiene ningún efecto hacer esta parte vamos a enseñar entonces el efecto de la clausura ok aquí ven que ya muchos agujeros se desaparecieron simplemente porque cerramos con este operador de clausura y un elemento estructural octogonal de tamaño 7x7 bien al igual que con la erosión y la dilatación que son operadores duales entre sí la clausura y la apertura también son duales entre sí esto quiere decir que cerrar a con b y sacarle el complemento a eso es lo mismo que tener el complemento de a y aplicarle la apertura con b reflejado ok o aplicarle la apertura a con b complemento es lo mismo que aplicarle la clausura con b reflejado al complemento de a aquí tenemos una operación a esto les recomiendo que la repasen con detalle en el libro de texto el González Woods aquí simplemente voy a voy a mencionar esta operación lo que hace es buscar un patrón particular dentro de una imagen vamos a usar lo que se llama un elemento estructural compuesto b1 b2 tal que no se intersecan o sea digamos algo muy sencillito armémonos aquí un elemento estructural digamos de de 4x4 donde no importa quién sea el cero digamos que este es el cero y entonces bueno vamos a tener digamos que b1 son estos tres elementos y entonces b2 va a tener que ser otros elementos que no se intersequen con este estos elementos que estoy marcando con verde es lo que vamos a denominar como el borde del elemento estructural ok entonces yo quiero buscar digamos todos los lugares de la imagen donde aparezca exactamente esta figura que está aquí en magenta voy a marcarla todavía más esta figura que está aquí yo quiero ver donde en una imagen se encuentra esto siempre considerando que esté aislada por lo que acabo de marcar en verde ok eso en inglés se le llama la operación hit or miss o en español se le conoce como la transformación añadir o eliminar ok y se define en términos de la erosión y la dilatación la vamos a denotar esta operación hit or miss o la añadir o eliminar con este asterisco encerrado en un círculo tengo que aplicar el operador compuesto y lo que voy a hacer es primero erosiono con respecto al objeto o sea lo que aquí tenía en magenta y luego al fondo también lo erosiono pero con el borde ok lo mismo puedo obtener por la por la dualidad del operador erosión y dilatación lo mismo puedo obtener simplemente complementando la dilatación de A con B2 ok esto sigue siendo el borde esto sigue siendo lo mismo aquí o lo que puedo hacer es erosionar B1 y quitarle al resultado todo lo que me dé dilatando la imagen con B2 reflejado aquí vean que ya no complemento simplemente elimino eso da lo mismo entonces si yo tuviera una imagen aquí que fuera de esta forma lo único que va a resultar es el punto equivalente al 00 de esto donde se encuentra esta parte ok podemos de hecho algunos libros de texto hacen al revés primero definen esta operación de añadir o eliminar y con esta operación entonces definen elementos estructurales para definir redefinir digamos la dilatación y la erosión o sea uno puede hacer al revés como lo hicimos que presentamos la erosión la dilatación y con esos dos definimos hit or miss si uno tiene este operador uno puede definir entonces en términos de este operador la erosión y la dilatación simplemente eligiendo B2 y B1 adecuadamente para que estos operadores nos den el resultado que queremos bien con esas cinco operaciones básicas podemos definir algunos algoritmos no voy a entrar en detalle en ellos solo voy a mencionar la idea que es lo que lo que queremos que hagan un primer algoritmo muy simple es la extracción de bordes o sea lo que vamos a hacer es tomar la imagen A y eliminarle todos los pixeles digamos que salgan del resultado de erosionar A con B como este resultado es más pequeño que A cuando hagamos esta eliminación solo nos va a quedar el borde de la figura en la lección entrante vamos a ver la detección de bordes ya de desde otra perspectiva pero esto en morfología se usa digamos con frecuencia porque es una operación usual intentar detectar los bordes de una imagen binaria ok bien este algoritmo también es interesante jamás en la vida se les ocurra implementar un algoritmo de este tipo usando directamente morfología porque sería muy ineficiente la idea es la siguiente a ustedes les dan digamos una imagen binaria que tenga un objeto por acá y otro objeto por allá y otro objeto por acá ok la idea es ok yo necesito saber cuáles objetos están conectados con este pixel que le voy a dar por aquí ok yo quiero que digamos de entrada yo le dé este pixel necesito que me dé todo lo que esté conectado a él y entonces en la imagen resultante solo me aparezca este objeto ok y esos dos se han eliminado o simplemente porque no están conectados con este objeto entonces este algoritmo se expresa de esta forma iniciamos con una imagen x0 que la imagen x0 es precisamente simplemente el pixel que yo quiero empezar o sea esta sería la imagen x0 entonces lo que voy a hacer es voy a dilatar esto entonces va a crecer un poquito y lo voy a intersecar con la imagen original ok entonces cuando esto ya haya crecido suficiente si aquí estaba el borde del objeto vean que cuando hago la intersección este pedacito de aquí abajo se va a borrar ok bien entonces lo que voy a hacer es aplicar esta dilatación e intersección iterativamente hasta que ya la imagen no cambie más o sea cuando ya tengo todo este objeto y yo dilate y haga la intersección voy a quedar en el mismo resultado anterior entonces cuando xdk sea igual a xdk menos 1 en algún paso ahí futuro simplemente ahí vamos a detener el algoritmo y vamos a tener como resultado todo aquello que estuvo conectado con la imagen con los pixeles indicados en la imagen x0 bien siguientes dos algoritmos también solo los voy a mencionar conceptualmente son como una variante de la erosión y la dilatación pero hechas de forma que no digamos que mantengan cierta información que la erosión y la dilatación por la forma en la que están hechos nunca lo van a hacer vean que están definidos en términos del hit y miss entonces lo que vamos a hacer es aquí restarle a la imagen original la imagen original al que le aplicamos el hit y miss con el elemento estructural compuesto V1 V2 ok el adelgazamiento va a ser precisamente eso adelgazarnos una imagen el ensanchamiento es el el operador dual simplemente creo que aquí tengo un error esto debería ser el mismo hit y miss pero aquí se usa la unión en vez de la intersección pueden ver más detalles en el libro de texto me interesa aquí comentarles el concepto de esqueleto porque esto si se usa con bastante frecuencia el esqueleto la idea es si ustedes tienen un objeto digamos este es el borde del objeto aquí está el objeto ok para cada posición si ustedes se colocan por ejemplo acá voy a intentar que esto me corrija mis círculos hacemos un círculo por acá ok este círculo toca digamos el borde en un único punto ok entonces este punto no lo vamos a considerar parte del esqueleto por esa razón sin embargo si yo coloco por ejemplo si yo me centro por acá y yo hago el círculo bueno no quedo exactamente como yo quería pero voy a corregir el objeto de fondo que me queda más fácil digamos que el borde del objeto de fondo hubiese sido ese entonces como este círculo toca el borde en dos lugares este punto si forma parte del esqueleto ok entonces lo que hace la esqueletización es buscar prácticamente todos los puntos de los objetos en los que si yo centro un círculo yo sé que en algún radio máximo de ese círculo dentro del objeto bueno de hecho este no estaría porque no está totalmente dentro del objeto pero si lo completo ahí ya si está la idea es entonces que este este operador de esqueletización lo que nos hace es dar todos los centros de círculos de radio mayor que están completamente incluidos dentro del objeto y que tocan el borde en al menos dos puntos ok voy a enseñarles un efecto de esqueletización de lena con de lena umbralizada por decirlo así déjenme nada más buscar cuál es el valor que tengo que darle para el esqueleto ok ok ahí tenemos alena y ahí tenemos un típico esqueleto muchos algoritmos de reconocimiento de forma se basan en intentar generar esqueletos definidos de formas un poco diferentes pero que mantienen más o menos la información de toda la silueta del objeto bien y la transformación de distancia es uno de esos ejemplos de hecho el único ejemplo que vamos a ver aquí de un operador morfológico pero que no me produce una imagen morfológica a la salida una imagen binaria a la salida perdón la idea es la siguiente de nuevo tengo un objeto a la salida yo quiero tener otra imagen que me dice a qué distancia se encuentra este pixel del borde más cercano el valor de este pixel va a ser más bajo porque está a muy pocos pixeles del borde el valor de este pixel pues este es el punto más cercano etcétera etcétera entonces de nuevo voy a presentarles el resultado de una transformación de distancia de la lena umbralizada ok recuerden que el visualizador presenta en rojo todo aquello que tiene valores que suceden al 1 voy a poner aquí que me haga un mapeo de modo que vean que el de hecho los valores máximos que vemos aquí son como el esqueleto de que acabamos de ver sin embargo aquí bueno cada pixel tiene un valor que está asociado al punto más cercano al borde ok aquí abajo pueden ver cuál es la distancia al borde mientras mayor la distancia en esta representación gráfica pues más claro es el valor bien ese es el resultado de la distancia se considera un operador morfológico simplemente porque está basado fuertemente en la información binaria de la de la entrada bien ya se los mencioné en algunos de los casos las descripciones que uno hace en morfología son principalmente conceptuales son dadas para hacer un análisis teórico matemático para deducir correctitud que si las imágenes si se aplica a un cierto operador varias veces si yo voy a converger a algo o no pero si ustedes tienen que implementarlos usualmente nunca se hace de la forma morfológica como lo acabamos de ver o sea la erosión y la dilatación si son operadores que se implementan como están definidos prácticamente pero el resto no se implementan usando la erosión y la dilatación así expresamente porque sería muy ineficiente entonces ustedes van a encontrar mucha literatura sobre cómo implementar esqueletizadores por ejemplo sin usar la morfología así como la acabamos de presentar lo mismo con adelgazadores o su dual y todos esos otros algoritmos ustedes van a encontrar mejores versiones digamos implementadas de forma mucho más directa que son cientos de veces más rápidos que si uno los implementara como lo dice la descripción morfológica que acabamos de ver bien para terminar con esta lección lo que vamos a ver es cómo extendemos los conceptos de morfología de imágenes binarias a imágenes en tonos de gris y aquí simplemente vamos a tener dos posibilidades una es considerar que nuestro elemento estructural es plano o sea que el elemento estructural sigue indicando nada más si un píxel está en el elemento o no está eso es lo que llamaríamos un elemento estructural plano un elemento estructural no plano es que además de decir si el píxel está o no está se tiene algún valor de ponderación de ese elemento estructural ok entonces un elemento estructural no plano por ejemplo antes teníamos solo unos o ceros pero ahora yo puedo tener que esto es un medio que esto es un tercio y que esto es uno y el resto son cero entonces no se consideran ok esos serían los elementos estructurales no planos entonces lo que tenemos que hacer es simplemente redefinir los conceptos de erosión y dilatación y el resto clausura apertura y todas esas cosas pues se van a se mantiene su definición en términos de la erosión y de la dilatación así es que entonces simplemente se extiende todos los conceptos que acabamos de ver a imágenes en tonos de gris entonces ¿cómo vamos a definir la erosión? simplemente es para todos los elementos en el elemento estructural perdón para todos los pixeles en el elemento estructural vamos a elegir en la imagen quien es el menor pixel o sea cuando yo tenga la imagen yo coloco el elemento estructural en algún lugar ok y mi elemento estructural decía que eran estos pixeles entonces simplemente de estos pixeles voy a tomar quien es el menor el menor valor ok y ese valor es el que yo coloco en en la imagen resultante digamos la dilatación es el operador dual no voy a elegir el valor mínimo sino el valor máximo perdón y además vean que reflejo el elemento estructural ok entonces con esas dos definiciones ya tenemos digamos una forma de aplicar morfología a imágenes en tonos de gris bien si nuestros elementos no son planos es decir si ya también mi elemento estructural tiene valores lo que voy a hacer es todo lo que sea cero lo ignoro y todo lo que no sea cero es parte del elemento estructural entonces la erosión lo que voy a hacer es exactamente como antes voy a sacar el mínimo de los pixeles que están ahí pero además a la imagen le voy a restar el valor que me diga el elemento estructural ok y en la dilatación se lo voy a sumar lo que diga el elemento estructural ok y también va a estar reflejado ok bueno no tengo ejemplos por ahora de esto pero en el libro de texto van a haber suficientes ejemplos de estos de estos dos conceptos bien que vimos en esta lección los fundamentos repasamos que las imágenes se pueden ver como conjuntos que esos conjuntos vamos a definir operaciones básicas como reflexión traslación y complemento vimos que el elemento estructural es el dual de un kernel o una máscara en morfología con eso introdujimos los operadores morfológicos básicos de erosión y dilatación ok combinando estos dos operadores definimos clausura y apertura y con elementos estructurales compuestos vimos la transformación añadir o eliminar el hit hit and miss ok luego usando estos definimos varios algoritmos como thinning thickening o sea adelgazamiento engrosamiento vimos esqueletos la transformación de distancia bien y finalmente lo que hicimos fue extender usando nuevas definiciones de dilatación y erosión los conceptos morfológicos a imágenes en tonos de gris 1 1 1 2 y 1 1 2 1 2